Viajo por las nubes, voy llevando mi canción Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón Déjame que llegue, que me está llamando el sol Vuelan los que puedan, volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol, ven que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción, voy por el tren del cielo Vuelo por los cielos, ven que nos lleva el viento Vuelo por los cielos, ven que nos lleva el viento Vuelo por los cielos, ven que nos lleva el viento Vuelo por los cielos, ven que nos lleva el viento Vuelo por los cielos, ven que nos lleva el viento Vuelo por los cielos, ven que nos lleva el viento Agan negro, yo que soy como un hijo para ellos El tío, el cuidador Bárcena y toda la barra que nos acompaña La verdad que mucha y todo esto es un sacrificio de todo Yo cuando venga a... Muchísimas gracias Al propietario por favor, invitamos Ahí está Fabiano Mermé se recibe Muchas gracias, fuerte un aplauso por favor Continuamos con la entrega de esta inscripción Trae al señor Lando Fariña Al entrenador, al entrenador Keith Carson, el señor Ábalos Fuerte el aplauso por favor Se la corregimos, Barsen, ahora sí Fuerte el aplauso por favor para el entrenador Ahí está, padre e hijo Continuamos Continuamos con la entrega de esta inscripción Recibe el jockey Mientras pasamos para los pedios Fuerte el aplauso para el jockey del ganador De la terna Desde el clásico de la universidad El jockey club primero cuarto Voy por la montaña hasta que me abrace el mar Por la valla mamá que nos da la libertad Voy por los caminos que nos llevan a la verdad La senda del indio para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo Voy llegando al sol Voy llegando al sol Voy llegando al sol Voy llegando al cielo Voy llegando al sol Voy llegando al cielo Voy por la montaña Hasta que me abrace el mar Por la pachamama Que nos da la libertad Voy por los caminos De lo que nos lleva Voy llegando al final